Varias casas del distrito de Chilca terminaron inundadas producto de las precipitaciones continuas en el Valle del Mantaro y el colapso de desagües. Como se puede apreciar en estas imágenes, las calles parecían riachuelos que cubrían las veredas. En muchos de los casos, estas aguas ingresaron a las viviendas. Aún se desconoce el total de las viviendas afectadas debido a que estas inundaciones fueron alertadas de varios puntos del distrito de Chilca, como son el Girón Unión y Jacinto Ibarra, Echadero 1 y 2, el Girón General Córdoba y Próceres, entre otros. Los vecinos solicitaron el apoyo de serenazgo de Chilca para poder sacar las aguas de sus domicilios.